Primero, buenas noches. Estuve una complicación ahí en la semana, donde había tenido la lesión en el cuádricep. Pero bueno, intentamos todo lo que se pudo hacer. Era un partido que realmente no me quería perder y bueno, justo me tocó patear una al arco, no sé cuántos minutos iban y bueno, ya sentí la molestia y bueno, ya cuando me enfrié en el entretiempo no podía más y ya después era demasiado riesgoso entrar al segundo tiempo con mucho dolor. Así que bueno, mañana tengo, si Dios quiere, el estudio y bueno, esperemos que sea lo más leve posible para poder llegar a Córdoba. Yo lo que más rescato es que en la semana habíamos hablado de tratar de intentar más, de jugar un poco más. Creo que se vio bastante tratar de intentar desde abajo, que tengan más juego los volantes con nosotros para ya darle una salida limpia y empezar a tomar riesgos, que sabemos que estamos en camino, que estamos en carrera y hoy buscar los tres puntos estábamos seguros que no era tirándola para arriba y hacer cosas locas, sino tratando de imponer lo nuestro. Así que contento, contento que se haya dado. Por el momento se vio ese Chicago desde un principio del mandato de Montenegro como técnico. Ese Chicago que iba al frente, ese Chicago que la gente se había representado. ¿Cómo lo vieron ustedes de adentro? Bien, bien, bien. Yo tenía la cabeza un poco en la pierna y en el partido, pero ya cuando las cosas iban saliendo y los chicos cada vez iban intentando más a jugar, me daba esa alegría de saber que era lo que habíamos dicho en la semana, que lo teníamos que intentar, que era cuestión de animarse, que cualquiera se puede equivocar, pero había que seguir intentando. Y eso en el partido con el gol ya nos dio ese empujón que faltaba. Así que bueno, en el segundo tiempo también los chicos hicieron un partido bárbaro, porque ellos se venían ya con lo último y así todo se pudo aguantar bien. Una vez que nos empataron, en el entretiempo hablamos lo mismo que antes del partido. Hay que estar tranquilos, no meter la cabeza en el árbitro, sí, caer en las que hay que caer, pero estar tranquilos, seguir manteniendo el juego, volver como cuando arrancó el partido de cero. Y creo que los chicos lo entendieron a la perfección, los cambios también entraron muy bien, dieron ese oxígeno que faltaba, así que contento, contento de sumar los tres puntos. Lo que más me alegra, por lo menos a mí, y sé que a muchos de los chicos, es que ganamos con la idea nuestra, con las armas nuestras, con lo que hicimos en la semana, y plasmarlo dentro del campo y que sea con tres puntos, es maravilloso. Creo que en esos partidos donde no pudimos sumar, lo que nos daba bronca era que no estaba en lo que veníamos proponiendo nosotros cuando se sumaba, esa es la realidad. Ya en el partido con Flandria, que había sido una guerra, no habíamos podido plasmar nada, y nos llevamos tres puntos, pero sabíamos que no era lo que laburamos, no estaba saliendo lo que nosotros queríamos. Obviamente uno nunca tiene que renunciar a dejar de correr, pero a veces eso solo no alcanza. Y lo tuvimos demostrado porque sumamos pocos puntos en muchos partidos, así que por eso estoy contento de que hoy los chicos se hayan animado, que sabíamos que teníamos que ganar, pero así todo lo hicimos con el pasar. Bueno, ahí pasaba la palabra de Alan Lorenzo para Mundo Chicago, tras la victoria contra Defensoras del Gran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!